Aquí estamos y le agradecemos al técnico de San Martín de San Juan, a Rubén Darío Forestelo en la previa por charlar con nosotros. Aguardando por un partido, Yagi, gracias nuevamente. ¿Cómo se prepara cuando se va acercando el final y hay un objetivo claro que es intentar lograr la permanencia? Como siempre, creo que nosotros podemos mirar fin de semana a fin de semana. Tenemos un partido, la verdad que lo imaginamos intenso, un medio campo argentino que es dinámico, que se ha mejorado, ahí lo escuchábamos al entrenador, a partir del orden, a partir del esfuerzo total de cada uno de sus integrantes, se ha potenciado, ha modificado obviamente los sistemas futbolísticos que utilizaban otros entrenadores y le está dando resultados y nosotros tranquilos, tratando de resolver más de lo que hemos generado en los últimos partidos, tratar de ser más contundente y haciendo el esfuerzo que tenemos que hacer el día de hoy porque tenemos que ganar. ¿Cómo juega en la cabeza? Imagino que ayer en la concentración lo habrán observado, la victoria de gimnasia y esta situación particular que se da con San Martín de Tucumán, que si suma 5 o menos está descendido, independientemente de cómo les vaya a ustedes y al resto, pero si suma 9 se salva y arma lío, producto de esta victoria del equipo platense. A ver, sinceramente nosotros hace, yo por lo menos en mis cuerpos técnicos hace 6 años que peleamos el descenso y lo único que tenemos que mirar es lo nuestro, nosotros ganando el día de hoy va a ser importante sobre todo porque después tenemos que ir a una cancha difícil como la de Colón y cerrar acá contra Talleres. Pero saber que si uno no gana, por más que se miren las otras veredas, la verdad, si uno no tiene un convencimiento total de parte del grupo o una entrega total de parte del grupo, no se logran los resultados porque nosotros veníamos muy bien, consideramos que los dos puntos que se nos escaparon contra Independiente es injusto, los dos puntos que se nos escaparon contra Doyle y Cruz es injusto, pero tenemos 4 puntos menos. Entonces el día de hoy estamos en un triángulo con dos equipos más ahí, con el mismo promedio y complicados de alguna manera. Entonces el fútbol yo creo que es el día a día y nosotros estamos, a ver, en esto que te dije, no sé si es una costumbre o un aburrimiento que te agarra de tantos partidos ya dirigidos peleando el descenso, pero sí saber y ser coherente de que nosotros tenemos posibilidades muchas veces de agarrar una racha positiva de 2 o 3 partidos. También entendemos que podemos tener 3 o 4 partidos sin ganar, 3 o 4 partidos perdidos, porque es lo que va sucediendo en el fútbol argentino con el correr del tiempo. Pero bueno, lo más importante es estar equilibrado. Creo que venimos haciendo buenos partidos, nos falta esa contundencia necesaria en la finalización de la jugada y espero que el día de hoy ocurra todo eso. Compañeros, ya lo pueden saludar al técnico de San Martín. Rubén, un gustazo y muchas gracias por este ratito. El equilibrio es lo más importante, decías, ¿no? Bueno, lo sabés desde todos estos años que estás peleando esta zona, que quizás sería bueno que en algún momento puedas disfrutar de las mieles de otra instancia en un supermercado. No, por eso el año pasado decidí bajar al Nacional B, un equipo décimo como el San Martín Tucumán y salí a ver y logramos el campeonato y cambié de emociones o de sensaciones porque también te llenan el corazón y el espíritu. O sea, ganar una final 5-1 y jugando medianamente a lo que vos pretendés o lo que pensás como entrenador, la verdad que es una satisfacción enorme. Pero bueno, acá hay lugares donde ya mi tercer proceso en San Juan, donde realmente me necesitaban, había que poner de alguna manera nuestro cuerpo técnico a disposición y acá estamos. También muy orgulloso de tener posibilidad de trabajar en este fútbol argentino donde también hay tantos entrenadores sin esa posibilidad. La verdad que los que estamos dentro del fútbol hay que de alguna manera abrazar la posibilidad, creerla, generar cada vez más pasión a uno hacia adentro y tratar de esto de ensayo-horror a que se hace a diario en la semana, mejorar. Lo que sí, cada vez tengo más paciencia con respecto a esto porque lo he vivido. Entonces nada me desespera, nada tan importante va a ser si hoy ganamos solamente esos tres puntos que son necesarios para seguir en la lucha hasta el final. Rubén, hoy estábamos hablando un ratito en el hotel y vos me decías que el equipo está bien, que estás contento y lo que le decías hace un ratito a Nico, que al equipo le falta gol. Es una cuestión muy difícil de resolver en cuánto gravitas vos y en cuánto tenés que esperar de los jugadores para resolver esa cuestión de la falta de gol. No, sinceramente se trabaja y se va a seguir insistiendo en el trabajo. Lo que pasa es que nos han pasado un montón de cuestiones que vienen con lesiones, que vienen con modificaciones o de características de jugadores que uno puede llegar a tener y la verdad con los delanteros nos han ido sucediendo cosas diferentes, o sea, lesiones o incomodidades o incontinuidad, como la tuvo Emanuel en un principio, como la tuvo el propio Humberto. Entonces juegan un partido y al otro partido aparecen con molestia y bueno, hay que cuidarlos y entonces nunca podés completar el equipo en general o el que vos pensás. Entonces estamos con eso, nos ha pasado mucho de los lados de los laterales, donde hemos ido modificando laterales. Una vez que lo tuvimos bien a Gonzalo Próspero, en este caso se le ocurrió una distensión. Recuperamos a Silva, que es un 4 natural y contra Godoy Cruz se nos lastimó un ligamento y ahora estamos tratando de que Facundo nos ayude en ese puesto, siendo central, como para poder evitar esa situación hasta que Gonza se recupere del todo. Gonzalo recién esta semana entrenó con normalidad y por eso que está en el banco, pero todavía no está para esos 90, así que vamos tapando de alguna manera agujeros y lugares y posiciones debido a que no tenemos la gran posibilidad de tener un plantel demasiado amplio y no tener esa sensación de que vos decís, bueno, juega este, si no juega este, juega el otro. Y no es que nosotros modificamos características por ser más ofensivos, más ofensivos, tratamos de tapar a veces los agujeros debido a que no tenemos demasiadas alternativas en el plantel porque son planteles cortos. Recién hablabas de lo de Erpen jugando como lateral, que te está dando una mano. ¿Qué ganás y qué perdés cuando un central puro como es Erpen tiene que salir a marcar el lateral derecho? Y, a ver, puedo llegar a ganar de alguna manera en altura cuando ejecuto una pelota parada a favor o en contra, pero más allá de eso, no tengo otro, o sea, no es que, esa es la realidad. Aguilar está lesionado, que era una de las opciones, Silva está lesionado, Próspera y, bueno, se recuperó esta semana y va al banco, no hay otra posibilidad, no es que uno quiera cubrir ese lugar o no quiera cubrir ese lugar. Y los volantes que hay no necesariamente son mixtos como para uno poder potenciarlo en ese lugar, nada que ver, o sea, el único volante mixto que tenemos por el sector derecho, a ver, y haciendo toda la banda puede llegar a ser lo cristal, lo que lo está aprendiendo recién ahora, porque toda la vida jugó de 5 de interno y da campo la misma característica, entonces como que no podemos inventar, o sea, estamos tratando de asegurar de alguna manera ese sector, a lo mejor no dándole tanta apertura a la cancha por ese sector, pero sí vamos a tratar de, bueno, de que él junto a los otros dos centrales dé la posibilidad que Milo transite por el otro lugar muy tranquilo y que vaya continuamente al ataque. Da la sensación, después de escucharlo allá y que ya se va a trabajar con su plantel, que después de todos los imponderables que enumeró de las situaciones que viene viviendo, esa tranquilidad se traslada al equipo, porque más allá de que no puede definir en algunas situaciones, se ve que el conjunto sabe a lo que está jugando, me parece que esa es una de las máximas virtudes. Y también entiende, o sea, que más allá, o sea, nos gustaría tener 6 puntos más, 7 puntos más, pero la realidad es que no, o sea, y la realidad que le pasa a todos los equipos que están acá. Yo ya he dirigido Patronato, he dirigido Rafael en esta situación, Chicago en esta situación, todo, en realidad todo. Así que llega un momento que ponés como, bueno, como Aguilar de Chicago, el número 9 cuando era 8 y tenés la suerte a veces, ¿no? De que haga 15 goles en 12 partidos y se haya ido al Morelia, pero no siempre te ocurre eso. Entonces estamos tratando de generar la tranquilidad a ellos también y para lo que están adentro del campo de juego. Saber sus funciones, saber dónde pueden ser más importantes, tratar de captar, o sea, adoptar la experiencia de Marco, toda la pegada de Mauro. Para eso tenemos que poner dos volantes mixtos, porque sabemos que ellos ofrecen juego y no el retroceso. Entonces tenemos que poner a Mosca por un lado y Cristaldo por el otro, porque son dos volantes mixtos. Entonces no nos van a llegar tan fáciles de alguna manera. De alguna manera buscarle esto de la vuelta para ser un equipo competitivo, ser un equipo serio. Obviamente que queremos ganar y necesitamos ganar. Y bueno, ojalá que a partir de ahí emprendamos esto de la recuperación de todos los delanteros y emprendemos en esto de la contundencia, que es necesaria en esta etapa, ¿no? Más allá de que se ocurren y pasan muchos nervios por las cabezas de cada uno de todos nosotros. ¿Cuántos descensos tuviste que pasar para templar el ánimo, como lo tenés, y para entender que a veces sí, a veces no, y que en cualquiera de los dos casos la vida sigue? Descendí con San Juan y me amaron. Descendí con Chicago y me amaron. Por eso digo que nada es tan injusto ni nada es fracaso. Yo cuando escucho a esos que dicen fracaso, por Dios. Eso no tienen ni idea de lo que es arrancar a los 15 años para la Ciudad Deportiva de San Lorenzo, no tienen para pagar el boleto. Eso no tienen ni idea de lo que es realmente el fútbol. La verdad que lo más importante que te pasa, a mí me pasó en esos dos lugares lo peor, y cuando un equipo tiene dignidad, cuando un equipo trabaja, cuando un equipo sea honesto, cuando un equipo lo entrega a todos, la gente te reconoce a todos. Entonces terminás jugando 5, 6, o ganando 6, 7 partidos seguidos. Como le está pasando en este caso o en este momento a Pipo en Tigre. Lo está entregando todo, ¿qué le podés decir? Está haciendo un esfuerzo mayor y no es por culpa de lo que pasaron antes. Son procesos, procesos de diferentes pensamientos, son procesos de diferentes presupuestos económicos que tienen las instituciones. Nada más que nosotros los entrenadores a veces las llevamos, somos los únicos que nos llevamos a esa situación. Pero la verdad es que yo no lo tomo como que si fuese una desilusión. Yo entiendo que estos equipos se pueden ir de alguna manera el día de mañana a ese lugar y que es un aprendizaje, que el año que viene se tiene que preparar o fundamentar o tener una estructura mayor para que no tenga estas dificultades. Entonces creo que todos los entrenadores que estamos en esa situación, como Mario Siauca, como Diego Sela, en el caso de Caruso en este momento que agarró a esa Martín de Tucumán, nosotros mismos, en el caso de gimnasia, bueno, que ayer se alivió. Yo creo que piensan todo de la misma manera. O sea, acá es trabajo, es seguir insistiendo, es mejorar, es prepararse desde otros lugares y hacer crecer las instituciones. Esta institución hace cuatro años cuando yo lo ascendí, que también fue parte del ascenso, la verdad, no tenía todas las cosas que tiene. Entonces digo yo, Jorge ha madurado, Jorge lo ha hecho crecer inmensamente este club. Entonces sería una lástima que en este momento le toque lo peor. Creo yo que le debería tocar lo mejor porque sigue creciendo. Y la verdad que tiene un predio muy bonito, tiene un predio que se está cada vez potenciando más, tiene un alrededor acá del estadio donde se puede entrenar con tranquilidad, cosa que hace cuatro años era imposible. Entonces los clubes están en esa situación del fútbol argentino. Y hay que entenderlo de esa manera. Hoy por hoy yo creo que hay que modificar esos pensamientos raros que se tienen. Y bueno, dentro de las reglas del juego, que yo las comprendo, acá los resultados que no son positivos para nosotros los entrenadores, estamos afuera o adentro, que las sigo comprendiendo, tal vez no las entienda, pero es así. La verdad que nada me pone mal, ni ganando tres partidos seguidos, ni cuatro al revés, porque yo, de verdad, no es que me acostumbré, sino que las sé llevar, porque creo que hay cosas más importantes en la vida que un resultado deportivo. Sumamente agradecidos desde acá de escucharte. Nico. Bueno, la última para descontracturar en este contexto, digo, vos sos el que más desea que sigan peleando mano a mano, Racing y Defensa, que se queden con la victoria. Cada uno en su partido, si ustedes ganan, va a ser un gran fin de semana. Sí, pero lo más importante es nosotros. La verdad que pensar hoy en Argentina, no salir de esa calle, y lo otro que sea lo que Dios quiere. Sinceramente, obviamente cuando llegan a estas instancias, ellos miran, nosotros miramos, lloraban, gritaban el gol de Alanuz sobre la obra el otro día que nos hicieron a nosotros. Pero bueno, más allá de eso, nosotros si no jugamos bien hoy, nadie te sabe. Hay que tratar de nosotros deportivamente hacer las cosas como corresponde en el campo de juego. Y ahí, gracias, como siempre, y lo mejor. Gracias a ustedes. Ahí estaba la palabra del técnico San Martín de San Juan. Un gusto. ¡Gracias!